Sí, el baile Villa, desde todos los puntos, o sea, pasar el piso que estoy ahora hasta llegar a lo que va a ser el domingo el baile Villa, y bueno, mucha expectativa las 10 parejas ensayando un baile Villa, baile regional, ¿no? Viene gente a un cativo, Laguna Larga, Luque, las junturas vienen a participar y bueno, un jurado que ya está armado, con profesionales de baile, con algún que otro polémico con gente que estuvo en el otro bailando, y con una expectativa grande así que esperando que la gente venga el domingo, en esta locura nueva que después de 5 años no es nueva, ya se hizo, vuelve, y vuelve con muchas ganas de hacer divertir a Villa del Rosario cada 15 días con este bailando, que vamos a tener una gala de cumbia el domingo después vamos a tener cuarteto, el reggaetón de tres, a los que sigan pasando y el final, el AJ, y luego la final en la plaza Bueno Javier, ¿qué te llevó a decir, bueno, vamos a hacer un nuevo Bailando Villa? Hace 5 años que tenía ganas de hacerlo, y este año había que repuntar con un evento porque la radio todos los años tiene que tener un evento fijo que haga otros años hicimos eventos Vida del Niño, bueno, este año quisimos hacer el Baila Villa, porque es mover las masas, a mí me encanta estar en interacción con el público siempre desde la radio, y entonces tenemos la posibilidad de tener esta interacción con las parejas, te imaginas lo lindo que es el acting que han armado, se preparan las parejas, se preparan el show y todo lo que lleva a la repercusión de la gente, porque es algo distinto que en el interior del interior hay un bailando vuelvo a decir, no es un certamen profesional de baile es un certamen popular coherente, lo que le explicaba la gente nosotros acá vamos a tener virtuosos, como vamos a tener gente que le gusta bailar y que se prepara para eso, para eso están los certamenes de baile que organizan las academias y demás, que eso es un nivel profesional nosotros es algo popular, pero llevado al baile también por eso va a haber gente de baile que evalúe eso bueno, se está condicionando el teatro para tal ocasión nosotros tenemos una capacidad de 150 personas si vemos que vaya a ser mayor la convocatoria y bueno, otro domingo se trasladará a otro salón pero por ahora se está haciendo el teatrino, una entrada de 10 pesos que eso va a una institución, los 10 pesos que se junten bueno, va a haber un esmeroso servicio de bufé también va a haber choripanes, empanadas, todo porque la gente disfrute cosas para la tarde, para el mate, porque es a las 4 de la tarde y puede venir quien quiera, lo pueden salir por las plataformas del aire 91, a través de la plataforma web del Facebook Live en vivo, van a poder ver el bailando a través del Facebook y la página de Cadena Sueños y en el streaming, escucharlo en vivo y en directo todo lo que vaya pasando bueno Javier, esto, van a ser encuentros semanales ¿cómo está programado? 15, 20 días va a ir el bailando porque imposible hacerlo cada una semana porque las parejas tienen que tener el tiempo para preparar las coreas como sea, este domingo se va una o dos parejas y ya están empezando el lunes a trabajar en el cuarteto entonces tienen que tener 15 o 20 días para preparar las coreas la puesta y demás porque tiene toda una preparación esto no es que vienen y bailan porque tienen ganas ese día ya ha habido una preselección de parejas y para todo esto, las parejas que no hayan ensayado que detecten algún error del jurado queda eliminado inmediatamente dentro del sartamen entonces bueno, la radio ha puesto a disposición este Baila Villa y ya nos están pidiendo el Cantavilla que es una locura no alcanzamos a terminar el Baila Villa si están mintiendo no, nos están viendo el Cantavilla y lo estamos programando ¿por qué no poder hacer? es mucho más fácil para el Cantavilla que el Bailando que bueno, acá lleva toda una puesta escenográfica toda una puesta de los bailarines y todo el trabajo que hay por detrás, ¿no? bueno, justamente, si tenemos que hablar puntualmente de las parejas vestuario, coreografías libertad en la preparación tiene total bueno, ahí está el secreto del Baila Villa nosotros tranquilamente podremos poner dos o tres instructores o coach que dirijan cada tres parejas pero no, la idea no es que la radio es el libro es ver cuál es el trabajo que hacen, ¿no? porque el año pasado nos pasaba que una pareja como la de Víctor y Marta Bustos que ganaron, fueron sus campeones ellos tenían que la nieta era la vestuarista la hija era la vestuarista el otro las peinaba una de las familias era la coreógrafa y es todo un equipo y ahí está lo lindo de este certamen después vienen con banderas ver qué prepara la gente con qué sería lo toman entonces cada uno arma su equipo arma su puesta es como decíamos a presentar algo para que nos juzguen pues era muy fácil darles todo o llamar profesionales pero no, es bueno ver el trabajo ese humano que hacen cada una de las parejas y realmente nos hace feliz ver que realmente lo toman con seriedad y lo están haciendo con respeto ¿hay premios, Javier? 2.000 pesos en efectivo la primera pareja y 1.000 pesos divididos entre la segunda y la tercera con algunas regalías también 3.000 pesos en efectivo los 2.000 se lleva la primera pareja y los otros dos pero aparte todo el reconocimiento el haber participado todo lo que genere el bailando y bueno y un jurado que toda la gente se pregunta tenemos gracias a Dios Leo nos ha pasado que ha habido convocatorios de academias de baile de otro lado porque nos dicen no se hace un certamen así popular en el interior y en las redes sociales se pueden fijar que está pasando esto y bueno han sido invitadas las academias a lo largo de los domingos para hacer las aperturas y bueno algo muy lindo Leo algo muy lindo que se ha generado que desde la radio podemos hacer bueno arranca este domingo 4 de la tarde y se va a extender hasta qué hora más o menos cada una de las ediciones y mira que yo le calculo 7 de la tarde estar terminando aproximadamente son 10 parejas más todo el show que lleva y demás así que bueno que la gente a partir de las 4 ya puede estar en la puerta del teatrino haciendo cola para comprar la entrada el que quiera entrar son 10 pesos no sé cómo ir a comprar un chocolate a lo mejor se ha hablado de 20 pesos otra gala eso se va a evaluar pero bueno lo importante es que la gente lo venga a ver a disfrutar y bueno se divierta mucho con el Baila Villa ¿Vas a estar a cargo de la conducción? Sí voy a estar compartiendo con Casimir en algún momento la conducción porque va a venir con eso que anda de gira por todos lados anda por Córdoba por todos lados vamos a traer un rato que nos acompañe y bueno yo voy a aprovechar descansar CC por Antarctica Films Argentina